A partir de esta noche comenzaremos a notar la brusca bajada de temperatura. Seguimos en alerta amarilla por fuertes lluvias e intensas rachas de viento. El paso de un nuevo frente lluvioso volverá a mantener a la provincia de Málaga en alerta amarilla por el riesgo de fuertes lluvias hasta el sábado. El Centro Meteorológico de Málaga preveía que llovería con más intensidad durante la madrugada y las primeras horas de hoy. Unos 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 acumulados en 12 horas es lo que hizo que a medianoche se activara la alerta amarilla que se prolongará en principio hasta esta noche. Hombre, que hace mucha falta el agua. Esto es imprescindible para el campo. Esto da pan. Los chubascos se esperan durante todo el día y en algunos puntos de la provincia podrían ir acompañados de tormentas. El mal tiempo no remitirá tan fácilmente esta vez y parece que aunque la mayor intensidad de la borrasca se espera para hoy, tanto mañana como el sábado aún circularán bandas nubosas que dejarán chubascos puntuales en toda la provincia. También será significativa la brusca bajada de temperaturas que se producirá a partir de mañana cuando la sensación de frío aumentará considerablemente por las noches con no más de 9 o 10 grados de mínima debido a que soplará el viento del noroeste o terral. A pesar de la incordialidad de la lluvia, los vecinos agradecen el chaparrón ya que reconocen que es necesaria y que el verano y, en consecuencia, el calor se estaban alargando demasiado. Tenía que haber llovido antes. Antes, antes. Esto es para la aceituna, la bellota. Para todo eso viene perfecto. Es que no era normal el verano que estaba haciendo tampoco. El verano se había alargado ya pasado septiembre y ya no era normal. Los malos son las terrazas y los bares, que es lo que se va a cortar un poco el rollo. Además, para la venta de los negocios, la lluvia no es una buena aliada. La calle está menos transitada, por lo que las dependencias no consiguen llenar sus arcas. Aún así, no hay una diferencia abismal con días en los que no llueve, ya que con la crisis que arrastra el país, la venta no alcanza cotas demasiado altas. La venta la tenemos mal, figúrate lloviendo. Claro, hay muy poquita gente en la calle. Eso es muy incómodo, claro. Todo el mundo viene, mira, que trae el paraguas y con el monedero, el bolso, lo que sea, no lo puede sacar. A pesar de todo, con la llegada del otoño, incorporar este complemento se convierte en tarea obligatoria.